la historia se escribió así 21 de mayo de 1897 muere gregorio luperón un día como hoy en 1897 murió en su ciudad natal de puerto plata el paladín de la independencia nacional general gregorio luperón cuando apenas tenía 22 años se integró al movimiento restaurador que estalló en todo el país en agosto de 1863 contra la anexión a españa encabezó luego el movimiento armado conocido como la guerra de los seis años que se desarrolló en todo el país contra los planes anexionistas del presidente báez a partir de 1868 en 1879 derrocó al corrompido gobierno del cesáreo guillermo y encabezó un breve gobierno de apenas un año durante el cual hizo importantes aportes a la cultura la educación y al régimen democrático combatió la dictadura del inicio antiguo lugar teniente y mantuvo sus ideales hasta su muerte un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así